Música Bueno señores, ya si es verdad Que la situación en Haití está sumamente peligrosa y delicada Agárrense fuerte Se ha identificado en estas últimas horas El tráfico de alimentos Hacia Haití Desde la República Dominicana Ahora si señores que hay problema feo feo en Haití Los nacionales haitianos se están muriendo de hambre Por culpa de las autoridades haitianas Las autoridades dominicanas Han tenido que detener a algunos nacionales haitianos Por resistirse a abandonar sus productos agrícolas Lo mismo que trafican desde la República Dominicana Hacia Haití Por el cierre de la frontera La falta de alimentos en Haití Debido a que las autoridades haitianas Mantienen su frontera cerrada con la República Dominicana Ha ocasionado que haitianos trafiquen alimentos A su país natal Para llevar comida a sus hogares Así como también para comercializarla Para evitar el cruce de alimentos en Haití La Dirección General de Aduana Así como la Policía Nacional y Fronteriza de Haití Han desplegado a varios contingentes de agentes En el puente fronterizo y zonas aledañas Quienes revisan los burtos y otras pertenencias De sus compatriotas Para contrarrestar la acción Del contrabando de mercancía Desde la República Dominicana Durante el despliegue Las autoridades haitianas Han logrado detener Grandes cantidades de mercancías Algunas han sido quemadas Y otras son montadas en una camioneta Y luego trasladadas A la Dirección de Aduana En Juana Méndez, Haití Sin que hasta el momento Se conozca El paradero final de la misma En estas requisas Las autoridades Han detenido a algunos haitianos Por resistirse a abandonar Sus productos agrícolas Lo mismo que trafican Desde la República Dominicana Hacia Haití Por el cierre de la frontera Y la falta de alimentos Pese al cierre de fronteras Que conserva Haití Las autoridades haitianas Mantienen una puerta pequeña abierta En el puente fronterizo Para permitir el ingreso De sus compatriotas Nacionales haitianos Que se encuentran En la provincia de Dajabón Y quieren retornar A su país Facilidad esta Que aprovechan Algunos nacionales haitianos Para llevar productos agrícolas Y otras mercancías comestibles En su mayoría Camuflajeadas Pero de ser detectadas Por los agentes Son decomisadas En relación al conflicto Con Haití El presidente De la República Dominicana Adoptó una serie De medidas Entre estas La reapertura parcial De la frontera Pero Haití Se opone A abrir sus puertas En rechazo A las medidas parcial Y esperan La puerta Del comercio A la normalidad La bélica Y polémica Situación Entre la República Dominicana Y Haití Se originó Ante la construcción De un canal Que realizan En Guadaméndez Haití Los nacionales Haitianos Ante esto La República Dominicana En desacuerdo total Por la construcción Que realizan Los nacionales Haitianos Que pretenden Desviar las aguas Del río Masacre El presidente Luis Avenabel Dispuso El cierre En la zona Fronteriza De Dajabón El pasado 11 de septiembre Y el 15 de septiembre Ordenó El cierre Total Por aire Mar Y tierra Esto se da Tras el proyecto Violar el tratado De paz Y amistad Perpetua Y arbitraje Del 1929 Al acuerdo Fronterizo De 1935 Y protocolo De revisión De frontera De 1936 El ejército De la República Dominicana Aumentó La presencia Militar Próximo Al canal Que construyen Civiles Nacionales Haitianos Para desviar El agua De río Masacre En la provincia De Dajabón Bueno señores Y a continuación Vamos a dejar Con dos videos Entre estos Uno de terremoto Quien le está respondiendo A los dominicanos Y a los haitianos Con relación A la problemática Que hay Entre República Dominicana Y Haití Y el segundo video Es Con relación A una nacional haitiana Identificada Como Michelle Quien está dando Declaraciones Con relación A una situación Lamentable Donde haitianos Sacaron de circulación A cuatro Dominicanos Presten atención A las próximas Informaciones Que le pondremos A continuación Y recuerden Dejarme su opinión Debajo de este video En la caja De los comentarios Terremoto en la casa Este es el último video Que hago Respecto al tema Y espero Que le quede claro A los haitianos Y a los dominicanos Por más osadía Que tengan los haitianos No nos hagamos Los estúpidos Ustedes saben Que hay otra mano Más fuerte Detrás de ese canar Pues hoy en día El haitiano Y el dominicano Nos estamos matando Y no nos estamos Dando cuenta Que simplemente Somos títeres Títeres De los extranjeros De ambos países Que importancia Tiene un maldito pobre Para ello Darnos explicaciones De que pasa En el país Al final Hacemos bulla Dos y tres días En el internet Como estamos Todos los días Hablando del tema Desafociados Porque en realidad No duele Nuestra nación ¿Ustedes se creen Que a un extranjero Le puede oler La República Dominicana Y Haití? No Porque ambos países Saben el sacrificio La sangre Que derramaron Para hoy día Ser libre Y ser las naciones Que son Todo el extranjero Que llega Se da cuenta De que pueden explotar Ese país ¿Qué hacen? Nos utilizan A nosotros Para pelear Y vociferar Deshabilitarnos Ellos saben Que al final Por más que peleemos Como perro y gato A la hora de un problema Nos vamos a enfrentar Y nos vamos a matar Con quien sea Como lo hemos hecho En otras ocasiones Por ninguna circunstancia Nunca el haitiano Y el dominicano Deben de pelear Vamos a esperar Que el canal Realmente funcione Y que sea en beneficio Del haitiano Vamos a estar en acecho Y el día De que eso no sea cierto Los haitianos Y los dominicanos Tenemos que rebelarnos Y si armar una guerra Pero con los malditos Extranjeros Que no han venido Suprimiendo A nosotros En la actualidad Para ustedes Todavía nosotros Somos indios Siempre nos quieren Vender espejitos Por hoy Y acabar con nosotros No se les va a dar El maldito jueguito Los haitianos Se liberaron De Francia Hace mucho tiempo Vamos a acordarnos Un poco De las historias Que también Querían mantener A ustedes Los otros extranjeros Como sus esclavos Si los haitianos Hubiesen querido Se quedan libres Por allá Por lo que sea A la hora de la verdad Se unieron Y pelearon También por ustedes Y gracias Hoy en día La República Dominicana Es la República Dominicana Somos uno Por más que peleemos Vamos a evitar Esos conflictos Hola mi gente Como están De este lado Michelle Durandis La mujer de la isla Señores Usted puede ver En mi cara Puede ver Como me siento Me siento muy mal Me siento muy avergonzada Yo como haitiana Residente en República Dominicana Escuchando y viendo Como está la situación Por ejemplo Pudieron llegar Hasta aquí Hasta la jabón Para matar A esos cuatro Dominicanos Eso de verdad Me duele No tengo palabra No sé qué decir De verdad Me siento muy avergonzada Pero Hay una cosa Que ustedes deben saber También Que no son Todos los haitianos Que son malos Que no son Que no son Todos los haitianos Que es capaz De matar A ustedes Por cualquier cosa No Yo quiero que ustedes Ustedes sepan También Que hay haitianos Bueno Hay haitianos malos Hoy yo vi en la noticia Como hay un colegio cerca Donde pasó Eso Entonces La policía Tuvieron que ir A buscar A esos niños Que estaba A esos niños haitianos Que estaban En ese colegio Porque la familia De la familia Y amigos De eso De esa gente Que perdieron la vida Pero estaba Tú sabes Estaba buscando A los haitianos Que viven en esa zona Quizás para Matar O hacer cualquier cosa Con ellos Pero señores Esos niños No tienen nada que ver Esos adolescentes No tienen nada que ver Yo como haitiana Estoy de acuerdo Que maten A esos delincuentes Que Que le llevan preso Por 50 años Por 100 años Estoy de acuerdo Hasta que maten A ellos Pero por favor Esos niños No tienen nada que ver Y no son Todos los haitianos Que viven En Dajabón Que son malos Que son capaces De hacer Ese crimen Por favor Piénselo bien Yo sé que eso duele Que algunos haitianos Salen de su país Ven acá Para matar A ustedes Eso está Yo no apoyo Eso está muy Muy mal Pero por favor Yo quiero que ustedes Sepan también Que no son todos los haitianos Que son mal De verdad Me siento muy mal Muy muy mal Escuchando Esa noticia De verdad Mucho amor Y de verdad Lo siento muchísimo Bueno señores Y esto ha sido todo Por el momento En lo más adelante Lo mantendré Informado He notificado Ante cualquier otra novedad Con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito A suscribirse a este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios Recuerden que al suscribirse Deben de activar La campanita De las notificaciones Para que así Youtube le notifique Cada vez que se le suba Una noticia nueva Al canal